¡Saludos! Estamos jugando en Televisión Celatis en Kingdom y vamos a enseñaros la ubicación de un tesoro que está encima de la columna, aquí pues por la región de la Zora. En que, bueno, pues sí, y también cómo llegar a él. Vale, a ver si desde aquí podemos ascender o igual necesitamos llegar por algún otro sitio. Igual ascendemos a una cascada y vamos. A ver. Ah, vale, igual tenemos que subirnos al santuario. Igual. O simplemente usamos el generador de esquemas, ponemos la moto esta y volamos hacia arriba. Así que bueno. Uy, uy, que nos chacamos. Vale, bien. Ahora podemos ir. Ascendemos simplemente y nos acercamos un poco e iremos en parabela. Y más o menos así. Nos dará tiempo para saltar. Nos acercamos un poco. Y simplemente vamos. Vale, usamos a Tudeli también un poco y ahora aquí aterrizamos y cogemos el tesoro este que contiene cinco grandes semillas luminosas para poder iluminar por todo el subsuelo y cuevas y lo que no tenga luz. Que bueno, son muy útiles. Que bueno, son muy útiles y fáciles de conseguir. Bueno, no son fáciles de conseguir, pero el tesoro sí que lo es. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros. Y si no os ha gustado, también muchas gracias. Y recuerda, si me necesitas, Silva.